Conmigo conmigas soy Sergio Monor y realizo este directo para decirte que justo aquí debajo te dejo el enlace para que puedas conectar con el otro canal y poder participar en directo con la retransmisión del arma Monor. Nos vemos ahora mismo, te mando un gran beso, con brazos y hasta ahora.